Rosa sabe que en el camino a la escuela de su hija, hay bandas que venden drogas. Está preocupada por su seguridad. Pero sabe que el gobierno federal ha puesto en marcha operativos y programas para limpiar de droga y delincuentes las escuelas y las plazas. Falta camino por recorrer. Pero unidos lo estamos logrando. Primer informe de gobierno. Primer informe.